Bueno, vamos a ver. En el final, justamente de cuatro, habíamos visto esto de que los momentos de unidad ofrecen un montón de ejemplos también sobre esta variación peculiar. Es decir, que la especie ínfima de un momento de unidad va variando de manera también, muchas veces, variación funcional respecto de aquellas cosas que ella unifica. Es decir, que si eso es una figura determinada, la rombo de determinada manera, pues el momento de unidad pasa a ser otro. Lo que pasa es que es muy difícil establecer leyes que no son como las que hemos visto antes con estos abstractos elementales, como eran el color y la extensión, etc., etc., que se sintetizan de un modo más evidente. Es decir, que claro que se ofrecen muchísimos ejemplos de momentos de unidad, pero no tenemos la misma cuestión. O sea, no podemos decir, la especie ínfima de momento de unidad en realidad es una última diferencia que se combina con últimas diferencias de otros. Eso no tiene sentido. Es simplemente que efectivamente hay variaciones que están justamente, como es que se aplican a eso. No sé, pues si Escher, por ejemplo, no crea una buena serie de objetos imposibles es precisamente porque ha modificado los momentos de unidad de manera completamente caprichosa y ha obtenido esos resultados tan fantásticos. Pero, en fin, lo que interesaba es recordar lo que ya teníamos el otro día obtenido, que lo ha expresado Husserl, que estuvimos viéndolo eso con todo cuidado el otro día, pero vuelvo al texto quizás que era más interesante de todos, ¿no? En que se dice que el momento inmediato en la intuición, esto está un poco antes, mitad del parágrafo 4, justo a la mitad, el momento inmediato de la intuición está aún más diferenciado, si es, por ejemplo, el momento de color, tiene una diferenciación que ya no le pertenece al género color, sino a otros géneros. El hecho de que yo lo siga llamando este rojo o tal, bueno, es porque estoy ahí atendiendo a esa cualidad en vez de a las otras, a los otros momentos que están esencialmente unidos con él, ¿no? De manera que es un poco indiferente como mencione ese último momento en la intuición. Bueno, eso creo que lo habíamos visto suficientemente y que da paso ahora a un salto, un tanto dramático, que Husserl, pues, no lo subraya demasiado, pero tiene en realidad muchísima importancia para la interpretación global del texto, y es, vamos a pasar de lo fenomenológico al objetivo, sencillamente, a lo ontológico. ¿Podemos hacerlo? Bueno, lo que hemos estado viendo, no sé, creo que no hace falta que lo recuerde con mucho detalle, porque, bueno, quince días pasan pronto y estabais en plena cuestión el otro día. Entonces, bueno, si estos momentos últimos, si estas diferencias ínfimas se mezclan de este modo, siendo dependientes la una de la otra, es decir, de un modo necesario, esa necesidad obedece a la conexión por ley entre, como aquí se dice, abstractos de segundo orden, es decir, especies propiamente dichas, o incluso de tercer orden, géneros propiamente dichos, ¿no? Entonces, tenemos ahí leyes generales, universales, mal llamadas necesarias, y las necesidades correspondientes en los momentos últimos, en lo más diferenciado, en lo que ya está, digamos, saturado en su diferenciación. Bueno, pero lo que habría que justificar es cómo se da el salto de lo fenomenológico, donde se movía también Stumpf, donde se han movido los ejemplos, ¿no?, a lo directamente ontológico. Husserl, en el final del parágrafo 5, lo dice de esta manera, vamos a verlo, la verdad es que la tabla de esta tabla de una barbaridad en abrir la traducción correspondiente, la tenía abierta abajo en la biblioteca, pero se ha perdido el corazón, y bueno, ya ha llegado, pero en fin, vamos a ver ese párrafo tal como está en el alemán, después lo, o bueno, si tenéis la traducción delante vosotros, pues más fácil, ¿no? Aquí se dice que efectivamente, para nada tenemos que fijarnos en el mod de la presentación de un objeto, porque da igual que se atienda primero a una parte o a la otra, ya que en realidad esta diferenciación de lo abstracto y lo concreto no tiene que ver con lo fenomenológico, sino con lo ontológico. Hay dos o tres textos en donde esto lo dice Husserl de varias maneras, pero sobre todo es ese final del parágrafo 5, yo creo que aquí se puede ver muy bien. No necesitamos para nada retroceder, la referencia retroactiva, al modo de la presentación. ¿Para el párrafo 4? No, no, para el 5. Es página 8 de la traducción. Bueno, sí, casi la lees, mientras me abra mi esto aquí. Lo es un precisa, pues, recurrir al modo de la presentación para determinar la distinción entre abstracto y concreto de lo que estamos tratando. Todas las determinaciones que se sirven de tal recurso son o bien incorrectas, por confusión con otros conceptos de abstracto, o bien confundentes, o no son sino expresiones de sesgo subjetivo de la situación puramente objetiva de las cosas, como tanto sobre los giros habituales llamando. Eso es. O sea, que, ¿por qué tengo que fijarme solo en lo subjetivo? Porque, ¿cómo he definido la dependencia y la independencia? Las he definido diciendo, por ejemplo, un contenido es independiente de otro, en la medida en que ese contenido pueda mantenerse y podamos variar indefinidamente ese otro o esos otros que van concordantemente con él, siempre utilizando la presentación, lo fenomenológico. Claro, esa manera de definirlo, como es variación completa, variación absoluta, si se quiere, de todo lo que está dado a la vez, pues en ese sentido Husserl se cree autorizado a dar el paso a lo ontológico. Pero eso significa una cuestión que es del todo decisiva para la interpretación global del libro. No se está utilizando lo fenomenológico como previo a lo ontológico, sino en realidad lo ontológico como previo y más fundamental que lo fenomenológico. Eso lo hemos marcado varias veces, pero en este texto se ve evidentemente. se da ese paso, se da ese salto y se dice bueno, tan es así que lo que ahora hemos leído, tan es así que no necesito recurrir a distinciones fenomenológicas ulteriores, porque lo que he hecho ha sido precisamente un experimento ha sido una variación idéntica que decíamos el otro día. Mantengo esto fijo y varío todo el resto y veo que eso que mantengo fijo se mantiene fijo. Bueno, pues en ese sentido lo declaro independiente de todo eso otro, lo declaro en sí mismo independiente, es un contenido de la conciencia, pero este mismo método me valdría, supone Husserl, para hablar de objetos en general, tanto si tienen un reflejo en la conciencia como si no lo tienen y por tanto, y eso es lo que ahora hemos leído, no importa encontrar esta cuestión en lo fenomenológico primordialmente, es una distinción ontológica. De manera que la ontología es aquí la guía de los análisis fenomenológicos, no al revés. Esto, bueno, ya no está Pablo, no sé si está de viaje o, pero si no, a lo mejor, pues si ahora Pablo se conecta, pues a lo mejor opinas también sobre esta cuestión, pero que aquí es decisivo. El libro supone esto decisivamente. Y eso me lleva a recordaros un principio de análisis totalmente fundamental que está en la quinta investigación. Como habíamos dicho, de momento vamos a leer la tercera, vamos a leer todas a la vez, porque resulta un poco confundente la cuestión, pero en la quinta investigación hay un momento hacia el, ya, la parte casi final de la larga traducción que tenéis, que no es más que la mitad de la quinta investigación, en que se dice hay aquí una, luego la debemos usar distinción fenomenológica, una distinción absolutamente fundamental. Y mis análisis se quieren mantener en la quinta investigación en lo fenomenológico, pero ya hemos visto lo fenomenológico va a ser estudiado con criterios que en el fondo los he tomado de lo ontológico. He puesto ejemplos fenomenológicos, pero no tengo por qué poner esos ejemplos y dentro de un momento, bueno, dentro de un momento de bastantes textos por el medio, no muy importantes, aunque no de fácil lectura, podemos ahora leernos, pero no es tan sencillo, en donde nuevos ejemplos fenomenológicos, pero al final se desaboca en el análisis de lo que significa cosa. Y eso es completamente fundamental puesto que ese análisis es un ontológico sin más ni más. Si puede considerarse una cosa el ser humano o su conciencia o su alma o su... Eso es otra cuestión, pero en principio cosa, res, desde luego no es primordialmente nada que se encuentre en el ámbito de lo fenomenológico. Bueno, la distinción fenomenológica consiste en decir no hay ni una sola parte de la conciencia que sea también parte de un objeto y no hay ninguna parte de un objeto que sea parte de la conciencia de ese objeto. Por supuesto, puede haber objetos que sean partes de la misma conciencia que estará reflexionando sobre ellos, pero lo importante es que la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo en un acto, en un acto intencional, de una evidencia intencional cualquiera, es tan tajante como eso y ahora tenemos que recontrolar algunas cosas que ya hemos hecho. Ninguna parte del acto será estrictamente parte del objeto y al revés. Bueno, esto le vamos a dar muchísimas más vueltas en la quinta investigación pero ciertamente nos pone en una especie de primera dificultad para algo que ya hemos visto y es ¿qué pasa con las sensaciones? Estamos analizando el rojo, el tal, el cual, pero rojo es en principio una cualidad que se nos da fenomenológicamente. Si vosotros volvéis a aquellos análisis decíamos en realidad aunque se dé fenomenológicamente pertenece a la misma especie que el rojo de las cosas. Esa era la tesis fundamental de ese anejo y tal que vimos en las primeras sesiones y eso es de una importancia tremenda. ¿qué quiere decirse? Hombre, el rojo que pertenece a la manzana no es que sea idénticamente el mismo que el rojo que yo estoy sintiendo pero de todas maneras de la misma especie sí. O sea, esto llevaría muchas más complicaciones que las que ahora tenemos aquí porque podría ser bueno, es que el rojo de la manzana a lo mejor es exactamente uno de los que veo en la continua sucesión de sensaciones de rojo que estoy teniendo todas rojas pero son matices de rojo matices de rojo matices ¿cuál es el color verdadero de la manzana? ¿uno de ellos o ninguno de ellos? La tesis aquí claramente tiene que ser pues alguno de ellos incluso si una manzana claro es un ejemplo que se puede vivir fácilmente porque antes bajando una frutería al sol porque una manzana tiene un montón de colores pero los que yo le siento son mucho más un montón que los que ya tiene la verdad que tampoco puedo decir no la manzana es roja y se ha terminado es Fuji no sé qué ya pues no pero la cantidad enorme de colores que yo le veo no son distintos por principio según la exposición que ha hecho Husserl en esos anejos y en esos textos que hemos visto antes no son distintos por principio a lo que yo estoy sintiendo lo que sí puedo ahí se puede ver este otra vez volviendo al término abschatung por nueva nuevamente ¿no? es que sean cuáles sean los colores de la manzana siempre serán digamos menos que los que yo le siento si la percepción de la manzana dura lo suficiente y si yo voy andando entonces la manzana va cambiando a muchísimo más entonces sus colores se están proyectando o están dando ese sombreado del que hablábamos el otro día ¿no? sobre las sensaciones pero no es que la manzana tenga un color invisible sino que la manzana tiene los colores que tenga muchos de los cuales se habrán reflejado directamente en sensaciones mías y otros quizá no tanto pero la manzana no tiene colores que sean invisibles tiene colores que son visibles como los colores que las sensaciones me están aportando ese es un punto capital bueno eso hay que considerarlo así a pesar de que la distinción fenomenológica sea esa en el objeto no hay ninguna parte que sea conciencia del objeto en la conciencia del objeto no hay ninguna parte que sea objeto cuando pasemos al problema de la percepción adecuada entonces la cosa se va a poner peor evidentemente pero eso es fundamental Husserl quiere mantener eso ya sabéis que de cierto modo hago de abogado del diablo puesto que muchas de estas teorías son en realidad son fracasos o por lo menos son intentos geniales que no terminan de ser del todo coherentes pero bueno debo mantenerlo así ¿alguien ha preguntado algo? Disculpad lo ha preguntado pero también decíamos que la singularidad concreta pura no podría darse y ha respondido Pablo Posada solo a través de sus momentos abstractos con presencia eso es pero espero que Pablo estoy también de acuerdo con la descripción que acabo de hacer que es complicada pero que sin embargo es la que me parece necesaria ahora falta un problema aquí todavía en el parágrafo 5 antes de que pasemos más adelante que Husserl no discute no creo que sea solo porque yo tengo que intervenir en los estudios hegeliana el jueves con un texto monstruoso pero claro hay aquí un problema hegeliano muy claro y es de todas maneras vamos a plantearlo solo discretamente sin learnos definitivamente porque no lo avanzaremos ni un momento más cierto que yo puedo considerar suficientemente concretos no sé cuántos elementos de las cosas del mundo de mi propia conciencia etcétera ahora bien la variación eidética no llega a tal punto que no haya que decir que no haya que por lo menos pensar si no cabe algo así como un momento de unidad que sea el momento de unidad del mundo y que no pueda ser variado o que bueno no hay un momento final se puede destruir la noción misma del mundo por el hecho de que de repente no se nos arruine no sé esas imágenes que hemos visto absolutamente increíbles del terremoto de Turquía o algo así las casas ya no son casas son no se sabe qué pero caídas unas sobre otras parecía en esa película no me acuerdo quién es el autor en que las ciudades se pliegan sobre sí mismas y ese es el más que nos sale pero bueno en que las ciudades se pliegan sobre sí mismas ya no es este mundo aquí se ha roto algo que parece que es fundamental para la noción misma del mundo no se quiere decir que el mundo sea una totalidad Husserl que ha evitado siempre decir eso pero una cosa es que el mundo no sea una totalidad y otra es que para poder pertenecer al mundo se necesite tener un cierto aire de familia un algo que permita esa inserción no quiere eso decir que todas las cosas que hay en el mundo sean abstractos respecto del mundo mismo pero igualmente hay un problema ahí no se puede dudar y ese problema no es ni muchísimo menos fácil de elucidar por varias razones una acabo de mencionar la distinción fenomenológica para que algo sea ser podría ser esa forma de unidad no creo pero para que algo sea en la conciencia necesita tener el aspecto general que tiene que tener todo aquello que se llama vivencia y no puede ser en el mundo sino que tiene que ser en la conciencia tenemos dos momentos de unidad globales completamente diferentes uno que es el poder pertenecer a una conciencia en general y otro el poder pertenecer a un mundo intencionado por conciencias en general o no tendríamos que decir no hay realmente un único y último momento de unidad que no se puede llamar ni ser consciente ni ser extenso y quizá ser no sea lo más adecuado sino a lo mejor por ejemplo realidad ser no puesto que los no seres son de algún modo es un problema que había planteado Brentano que estaba en Mainong también planteado la noción de ser es demasiado poco fuerte como para poder decir no es lo mismo que la noción de realidad por rara que sea la manera de diferenciarlo aquí por ejemplo vamos a ver que Husser en el fondo está más bien considerando esto aquello que no esté en el tiempo ya sea subjetivo ya sea objetivo no no es real tiene para ser posiblemente real tiene que poder caer en el tiempo si no tiene la posibilidad de ser temporal entonces no es real salvo salvo quizá la causa trascendente del mundo Dios que Husser no quiere tratarla ni por cuanto hay pero en fin las lecciones de Brentano sobre eso será bastante yo que sé lo dejan lo dejan aparte claro ese es evidentemente un problema tremendamente grave que está prácticamente planteado no planteado pero rozado en el parárafo 5 que no habíamos que no habíamos leído hasta el final de 4 realmente pero no 5 tiene que haber un aire de familia posible claro Kant por ejemplo pues trata esto de una manera radicalmente digamos subjetiva veis que la influencia de Hegel es perniciosa que uno por antigeleiano que sea si lo lee un rato enseguida mete fragmentos de Hegel porque son en realidad es los principios en la analítica de los principios donde Kant establece esas reglas según las cuales algo para poder ser mundano tiene que cumplir con las analogías de la experiencia etcétera si no es que no puede ser ni dentro ni fuera de la conciencia bueno problema extraordinariamente grave planteado así un poco de sopetón esta tarde pero que pues es es imposible no tratarlo a fin de cuentas cuál es esa forma de unidad y digo lo hegeliano en esto estaría decir que si yo establezco dos como dos momentos de unidad uno para el mundo y otro para la subjetividad es evidentemente porque me he elevado por encima de los dos a otro con lo cual y ese otro cuál es realidad por ejemplo realidad que pueda concernir tanto digamos al mundo subjetivo como al mundo objetivo por ejemplo para que haya un estricto a priori de correlación entre lo que es el logos de la subjetividad y el logos de lo digamos noemático objetivo o como quiera que sea se trata de di consentes le empezó hay que hacer una referencia a Ortega si no sería terrible mantenernos se trata de di consente se trata de otra cosa y cuál es esa forma global ¿de dónde está esa lo estoy diciendo forma global es probablemente una expresión muy impropia muy débil pero eso es característico de la filosofía especulativa y esta eliminación de la filosofía especulativa tan a rajatabla pues no sé si puede ser efectiva de todo porque esos problemas quedan ahí abiertos en cierto modo quedan abiertos cuando Husser no sé por qué esto no se me abre ni por cuánto hay ahora mismo quizás que tendría que conectarme otra vez a la red y otra vez y otra vez pero pensé que eso ya lo había hecho bueno da igual tenéis vosotros ahí la traducción para que digo si observamos el parágrafo que no hemos que no hemos leído propiamente se dice hombre claro la existencia de este contenido pues siempre va a ir acompañada por otras existencias la existencia de otro objeto por otras existencias no puedo considerarlo justamente como un ni un simple absoluto ni tampoco el concreto absoluto porque él sea la suma de todos no puedo hacerlo así vale pero el problema de la totalidad no queda no queda plenamente excluido por eso y esos son justamente problemas no sólo especulativos sino que han vuelto han vuelto a ser tratados en filosofías menos especulativas pero muy ambiciosas y vuelvo a tener que mencionar a Zubiria que será de una manera u otra inevitable que alguna vez este seminario si dura más que mi propia vida pues llegue a ocuparse con Zubiria realmente eso va a ser inevitable es una de las versiones del asunto pero de todas maneras desde que punto de vista se puede ganar una perspectiva tal que se pueda ver uno mismo y todo lo demás envueltos por algo así como una última figura de unidad o forma de unidad que se llame quizá realidad y que pueda afectar tanto a Dios como a la finitud es decir que sea indiferente para lo finito y lo infinito y que en ese sentido no se pueda considerar directamente ni infinita ni finita sino que bueno como veis imposible bueno yo es que no quiero especular en el buen sentido claro especular se ha convertido ya solo en el mal sentido nadie emplea la palabra especulación en el buen sentido ni por cuanto hay hoy en día creo que en ninguna parte del mundo ni en México ningún sitio pero en fin la especulación justo tiene ese problema que tendría que elevarse a eso y tratar por lo menos de investigar que ocurre con ello bueno el haber traído a colación la distinción fenomenológica nos hace aún más patente esta dificultad a que está usted llamando real últimamente temporal bueno y entonces recuperamos todos los problemas que ya hemos visto varias veces sobre si la temporalidad supone necesariamente causalidad o no etcétera pero eso vamos ahora a retenerlo y lo vamos a a seguir leyendo en el texto así que esta sería la introducción a nuestro problema de hoy no está con lo que dijimos simplemente resuelta la cuestión de las sensaciones no está con lo que dijimos tampoco sencillamente resuelto el problema justamente de lo que signifique últimamente realidad pero aquí Husser ha dicho de entrada la ontología es en realidad previa a la fenomenología los análisis ontológicos sedimentales pueden ser previos a el otro día yo dije pero tampoco quiero con esto suscitar nueva discusión por ejemplo con Pablo y otros porque es de lo más apasionante por ejemplo yo cada vez soy más partidario casi ya no lo puedo llamar fenomenología aunque también lo llamaba así por ejemplo Marcel pero de lo que él llamaba Marcel filosofía concreta es decir tomar ejemplos de extraordinario interés en fenómenos que es dificilísimo manejarlos con ontología general y sacar de ellos todo el sentido posible como sabéis además Marcel hace eso fundamentalmente con la esperanza y en ese sentido claro el análisis de la esperanza como podríamos hacerla como podríamos hacerlo con un punto de vista previamente ontológico previamente es que tiene que ser y de ahí esa especie de bueno no consideremos de antemano un sistema sino vayamos a ver qué ocurre con esto o qué ocurre con bueno la maldad como tal seguimos con ese tema el sábado otra vez en en psicómodo si si da el tiempo para eso o si vivimos aún en fin no haya que decirlo y pues si Dios quiere vamos por decirlo de una manera más tradicional pero claro pero analizar ese problema en todo lo que dé su sentido sin una preocupación previa por lo ontológico teniendo que introducir sí lo fenomenológico pero no tampoco en el sentido de voy a analizar solo cómo se vive la maldad bueno cómo se la vive y qué significa cuando se la vive cómo se la viva que es ella misma el problema es que si ahí digo no sé si hay ella misma solo hay cómo se la vive veo que tergiverso los términos es decir que ahí hay algo que justamente por ejemplo a los partidarios de la filosofía concreta les sacó del idealismo o sea no me puedo poner en ese otro punto de vista porque entonces el análisis no lo voy a hacer de verdad el análisis va a ser una larguísima deducción que al final me obligue a decir ciertas cosas tanto si las cosas corresponden como si no si lo que yo vivo no corresponde a lo que es el análisis especulativo me exige tanto peor para mí porque el análisis especulativo eso realmente yo creo que es insostenible pero no es que sea fácil son estas alternativas filosóficas que vamos a tener toda la vida todos y que no podemos simplemente romper de golpe y dejar bueno esto sería el problema el análisis especulativo en la historia de la ciencia es el que alimenta hipótesis hay una intuición hay una especulación que alimenta hipótesis que luego se manifiestan más ciertas o no es decir que la especulación siempre está ahí es inevitable lo que pasa es que estoy llamando ahora especulación pues por ejemplo lo que se manifiesta con toda fuerza en el caso de un Hegel ¿de qué parte? de la identidad entre la identidad y la no identidad bueno bien vale pero esa es una expresión tan oscura y a ver cómo puedo sacar de ahí algo porque ni siquiera puedo partir de la oposición yo no yo ya que eso justamente no he mostrado cómo dialectivamente del yo absoluto sale el no yo sino simplemente lo he puesto en una especie de salto inicial que es su crítica fíjate por ejemplo es en ese sentido en otro sentido es más bien como la imaginación creativa etcétera estas cosas que por la intuición intelectual o sea crees crees captar de la realidad unos aspectos y especulas sobre ellos así quiere decir que hay el tema de especulación no está suficientemente bien tratado yo creo que hay especulación imprescindible sí entonces tendría que ver qué especulación es la que ya te digo que yo ahora estaba solo refiriéndome a lo que los sistemas idealistas llaman especulación claro que eso es lo que precisamente porque al principio pareció que iba a servir para todas las ciencias luego pareció que no iba a servir para ninguna fue lo que hizo la dramática historia del siglo XIX en filosofía pasar de ser todos hegelianos mientras hacemos historia de la filosofía tal 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 y cuando hacemos antropología empírica resulta que que no podemos seguirlo siendo por más que queramos es algo así a lo que de momento me refería que es bien bien complicado bueno Pablo dime ¿te oímos? no te oímos ¿me oís? sí ahora sí bueno había que hablar atrás por escrito pero pues creo que está muy bien planteado el tema de la realidad de eso que englobaría tanto al momento de unidad de la conciencia como al momento de unidad de las cosas o del mundo lo que serían las regiones conciencia y el mundo después a partir de días 1 de la segunda edición de investigaciones lógicas y eso tiene mucha pertenencia en la primera edición de investigaciones lógicas yo te tenía a pensar que lo que en último término llama realidad de la primera edición pero tú me corregidas pero en realidad se parece más a la ontología del mundo y que realmente lo fenomenológico bueno no sé si sería un epifenómeno evidentemente luego en el giro trascendental eso cambia y creo que lo que hay en el giro trascendental es desde luego una correlación pero que es irreversible que no esa correlación que evidentemente sí constituye un concreto el concreto absoluto termina si la primera edición es algo así como el mundo o la realidad después del giro trascendental sería la concreción que existe entre la intersubjetividad monológica en su historia en su pasado y en su generatividad y en lo constituido pero no habría una realidad que sobrepujase esa es ese organismo fundamental en el fondo eso es yo creo pero bueno está muy bien muy bien planteado y claro esto nos lleva a cosas muy importantes hoy en día por ejemplo o no no aceptaría ese dualismo de la fenomenología trascendental y diría que no que lo que hay es el mundo en último término es una posición parecida a la de la primera edición de las destinaciones lógicas en Cussell es decir que no podemos salir de la totalidad de ahí que es un último libro que es el que yo aconsejaría traducir lo mandaré y te escribiré un email sobre él en un pequeño tiempo lo que se llama la paz de nos y bueno para el segundo curso no se puede decir que la conciencia trascendental pertenezca al mundo como las cosas pertenecen al mundo eso es muy importante y luego bueno decir que tendríamos que hablar en algún momento de la ontología formal lo que he puesto por ahí por escrito no creo que que la ontología formal en Cussell sea algo así como lo puede frencar formalismo y algo que imite las esencias materiales por ejemplo creo que la pertinencia de la ontología formal y en ese sentido la teoría de las dos y las partes es una parte de la ontología formal que sirve de palanca es decir la importancia de la mediología está en que es el mejor modo en el cual podemos dar cuenta en nuestro discurso del hecho de la conciencia es decir de que nos encontremos en la experiencia porque dos cosas que pertenecen a géneros distintos sin embargo serán necesariamente unidas eso permite pensar la teoría de los todos y las partes pero la teoría de los todos y las partes no limita lo que esa materialidad que entra en la conciencia pueda dar de sí exacto sí 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 pero bueno ya hablaremos de ello pero efectivamente yo ahí utilizo un poco ampliamente las palabras porque lo que se quiere decir es decir los conceptos de la ontología formal funcionan en las ontologías materiales pero no quiere decir que ellas estén transidas de eso o que dependan radicalmente sí sí claro lo que hay es el hecho sorprendente en el material mismo de una concresencia de momentos pertenecientes a géneros que son distintos que no tienen nada que ver se dan juntos entonces claro por eso hay ontologías materiales exacto y ahí está la crítica de de Husser o de Scheller o de Bernhardt a Kant a mí me parece que la mejor puerta de entrada a Husser es decir de entrada que no es Kant sí eso y bueno y simplemente luego para terminar y disculparme con longitud de intervención hablaba con Diana el otro día que estaba en Madrid que estudiaba en Tudus de si hay una en Zubiri porque he hablado de Zubiri una unimosidad del deshuyo el cito tiene un deshuyo el perfecto el concepto incluso no sé el sujeto ese es un problema para Mario también hay una donación del sujeto sería la donación el Mario algo así como esa univocidad que lo enlova todo Husser no aceptaría eso y si él tampoco lo acepta no hay una fenomenalidad que se univoca pero bueno eso ya podemos volver en otra ocasión y la pregunta es si se plantea en Zubiri si hay una univocidad del deshuyo y luego esta pregunta para Diana y esta otra para Diana también ¿qué pasa con Husser? es esto así está ahí como Husser hay una medida inrobarte también antes de que le dejo la palabra a Diana recuerdo a los asistentes que al final de las meditaciones cartesianas Husser dice solemnemente la intersubjetividad trascendental es el ser primero en sí ya entonces los sistemas normáticos que ya dependen bueno están en cierto modo incluidos dentro de la intersubjetividad trascendental pero eso es lo que yo sostengo hace mucho tiempo pero tienen una especie de lógica propia que no es la lógica que tiene que tiene la red de la subjetividad dentro de cada una de las monadas yo eso lo llamo reísmo por ejemplo en la conferencia de entrada en la academia y así pero no estoy seguro de si esa es una solución suficiente hay un logo de la subjetividad y un logo de lo que es el correlato neumático de la subjetividad pero todo eso en la fenomenología de Husser Maduro pues está enlobado en que el ser primero en sí es la intersubjetividad trascendental o sea cuáles sean los modos en los que las monadas pues colaboran se mancomunan esas expresiones con las que se han producido sus relaciones hay aquí una muy chica muy interesada en Henry habría que decir tampoco Henry admitiría una univocidad radical una única forma de pero bueno es un problema de primera clase si está Diana y quiere contestar ha pedido la palabra Diana adelante si se escucha si si se escucha muy bien no se te ve hola buenas tardes no sé si se me cortan en algún momento la conexión porque es un poco inestable vamos a ver sin ánimo de vamos de desviarnos hacia otro sitio que lo que estaba comentando Miguel es muy interesante y plantear otros autores que tienen pues otros puntos de de partida pues nos desvía digo yo comento así a ver si aclara algo ¿no? lo del otro día de Zubir y sobre si es univoco ¿no? es decir la noción de realidad o el de suyo pues sí que señalar que cada cosa es de suyo a su manera ¿no? entonces es por lo que tiene de formar esa noción de realidad sin caer en vamos a ver no es unívoca pero se aplica a todo porque cada cosa es su propio modo de realidad entonces pues desde ahí se articularía algo que no permite un asomorismo en un sentido fácil ¿no? entonces en cuanto a Whitehead pues no sé yo voy a vamos me interesaría estos meses meterme un poco más a fondo pero no estoy todavía dentro entonces a ver apunto solamente pues vamos a ver más que lo que decía Pablo es que había una forma global es que más que forma global lo que hay es es un proceso global es decir hay una unidad de dinamismo en la que todo encuentra su posición y a la vez pone en una posición a las demás pues no sé seres entidades actuales entonces esa unidad es de ese tipo es decir entonces sí que nos podemos estar pareciendo más a pues a lo que empezaba comentar el nivel del idealismo es decir es un tipo de digamos de de sistema ¿vale? en el que pues se está enfocando no desde la sustancia que a lo mejor en ese sentido podía pensarse en un mismo en cuanto a que hay algo que no es inerte es decir siempre tiene en algún grado psiquismo lo que no quiere decir que psiquismo suponga necesariamente el conciente pero digamos que a un estado digamos todo formal o a lo mejor una imagen podría ser pues es decir las concresencias o es decir las entidades actuales que se llama huérfeno pues como una especie de vórtices en los que condensa con una forma por lo menos durante un tiempo estable algo que es una vamos que es no sé vamos a decir materialmente digamos que sería con grado de psiquismo pero algo parecido a las monadas de la X es decir esa digamos esa a ver esa configuración que durante un tiempo por lo menos está estable a ver como lo explico es decir que supone a su manera un pluralismo es decir que es irreductible a cualquier otra configuración entonces como se pongan en conexión en relación unas configuraciones con otras unas entidades actuales con otras es lo que las está unificando es decir la unidad es la unidad del proceso si no se está pensando desde términos de unidad de sustancia entonces había un pluralismo de entidades actuales combinado con una especie como de monismo en cuanto a aquello de lo que últimamente estén hechas pero con más relevancia en lo sustancial en la unidad del vietnamismo por decirlo así si 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 yo creo que lo has explicado muy bien yo tenía más o menos esa hipótesis pero no he estudiado subir a fondo además es una fíjate que has mencionado vamos a cortar aquí esta deriva pero por dejar inscrito ya que todo esto se está grabando y tal pues bueno que ese problema está planteado muy muy próximo como lo plantea Blondel y habría que ver Bergson ya que tenemos una tesis sobre Bergson en marcha aquí bien difícil si precisamente una de las características de las críticas que se han dirigido desde desde Zubiri desde el Blondel último porque hace algo enormemente semejante a esto de Zubiri considera que hay pensamiento desde mucho antes de que haya conciencia y haya propiamente pensamiento en el sentido corriente ¿no? pues son o Marcel ¿no? el tipo de críticas que se ha dirigido Bergson en general por como si no hubiera notado tanto la la capacidad de esos como vórtices o algo así ¿no? mona semi mona cuasi mona de los que se llamó tú antes que caracterizarían lo que lo que es real si que se puede decir que toda realidad de suyo está en el mismo en el mismo vamos en el mismo de suyo en la misma manera de relacionarse una con otra dos realidades ¿no? bueno hemos aquí levantado una enorme cantidad de temas pero bueno es es de todo imprescindible porque es que ah bueno afortunadamente ¿no? uno ve que no puede resolver tajantemente ninguno de estos problemas de una vez por todas y cada vez se plantea con más complejidad a medida que se avanza pero bueno eso es precisamente de lo más esperanzador ¿no? sino que sería de la ni de la subjetividad humana ni del mundo ¿no? qué pobreza el problema resulta porque resuelve un problema de matemáticas una ecuación de segundo de la vida es tal evidentemente evidentemente no bueno aquí José que lo está deletreando en este tipo de cosas con algunas se atreve con algunas no se atreve retrocede ante algunas da por supuestas algunas de manera temeraria siempre que dio algo por supuesto luego pensó que no había sido una temería es más o menos como su manera de avanzar retrocediendo ¿no? ¿por qué di esto por entendido pero bueno de todas maneras en ese sentido ahora tendríamos una tarea bastante ingrata que sería Diana adelante sí perdón ahora ya sí que solo apunto una cosa que una peculiaridad de Walser creo que vamos a decir es que no admite la distinción por ejemplo radical entre ámbitos no sé como se suele crear en la facultad es no voluntad pensamientos la emoción entonces habría como experiencia en un sentido muy amplio y que no admite una clasificación fácil vamos a decir que yo va siempre de una forma muy protegida pues todo es decir entonces no hay nada privado de propósitos por decirlo así entonces claro eso es difícil ver cómo se puede sostener es decir porque vamos entiendo que claro Walser hace fenomenología desde un sujeto que es una persona es un humano vamos a decir cómo vas a hacer fenomenología desde una piedra es decir pero la apuesta de Walser es que todo está dotado de ese psiquismo por rudimentario que sea pues como lo puede haber planteado Larry sí 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 vamos pero eso simplemente hay con lo que puede haber en relación con lo que comentabas antes de Blondel por ejemplo es decir que todo tiene aunque sea oscura una voluntad de un propósito Blondel como sabes tiene inspiración en la leche directa en su tesis francesa y toda la vida le interesó ese asunto muy bien bueno pues ahí hemos llegado bastante lejos son las 7 y 20 es decir lo malo es que ahora tenemos la en realidad muy aburrida tarea de leer varios párrafos en donde no se avanza nada vamos solo se dice que fenomenológicamente no hay que trazar el párrafo así pero claro si tenemos ahora 12 o 14 vamos a morir del aburrimiento son muy interesantes pero por otra parte literalmente no hay avances sobre lo que ya hemos lo que ya hemos dicho y por eso bueno yo no sé no sé si me podría atrever me vais a decir que qué es esto que hay que leerlo se ha hecho la traducción con lo que cuesta la cantidad de tiempo que cuesta hacerla pero claro es que lo realmente importante de esto no vuelve a manifestarse con plenitud porque además ya hemos hablado de las leyes analíticas y las que no lo son etcétera más que cuando uno llega al parágrafo 12 es decir justo al parágrafo luego suprimido y tan corregido donde se habla de cosa entonces yo no sé ruego que si no en un seminario es frecuente a mi paso una vez que en un seminario en los Estados Unidos entre mi inglés y el texto que alguien se me cayó de nuca porque hacían así con la silla y luego se durmió es lamentable de volver a las escuelas y de poner a un profesor muy novato una especie de agobio lamentable pero fíjese entonces si vosotros habéis leído esos párrafos son muy interesantes lo que se destaca lo que no se destaca en qué sentido puede llamar la atención algo que realmente es un puro abstracto pero también el otro día vimos varios ejemplos estuvimos pensando en esos ejemplos de los ruidos que sonaban en la calle etcétera etcétera y que no es tan importante en definitiva aquí hay una fusión aquí hay una una se han fundido ciertos factores tal pero eso es solo el reflejo en lo fenomenológico de las distinciones que en realidad son ontológicas es decir bueno que encontramos fenomenológicamente de esto todo esto pero esto no va a variar en absoluto nuestra noción fundamental de concreto nuestra noción fundamental de abstracto y el hecho de la separación de leyes analíticas y leyes que no son ya simplemente analíticas así que yo no sé pero oye que el seminario no es que yo abro y de vez en cuando los ausentes abro sino que a ver qué me decís pero es que realmente no le veo mucha sustancia a esto hasta no llegar al párrafo 12 repito es muy interesante es difícil la traducción espero que ya dé en el clavo en cada detalle pero en fin nunca se sabe he modificado algunas de las cosas clásicas de las anteriores traducciones pero lo importante más bien siempre hay alguna cosa el término categoría o tal surge varias veces de pronto en esta discusión y lo que probablemente habría que decir es simplemente que cuando quizá me atrevo a decirlo así cuando se habla de categoría en estos textos lo que se quiere decir es que se trata de un concepto que no tiene un reflejo directo en ningún momento en ningún abstracto sino que es más bien una condición analítica para pensar relaciones entre objetos categoría y analítico bueno aquí esencialmente esencialmente de la mano si yo tengo un momento fenomenológico de unidad o un abstracto en el sentido más corriente pues entonces no hablo de categoría pero en cambio sí si relaciono dos cosas que entre sí no tienen ninguna relación especial o sea relaciones que se llamaron en nuestra aquí Raúl relaciones psíquicas se las llamaba la filosofía de la aritmética relaciones esas que hemos comentado otras veces de reunir cosas en un conjunto sin que tengan que tener nada en común ahora olvidándonos del problema de si hay una forma general de la realidad etcétera a lo que me he referido antes sino nada en común porque pueden no estar en el tiempo no existir y pueden reunir un noente como un ser temporal como un ser eterno y contar tres contar cuatro o contar lo que sea ese concepto por tanto como además será objeto de muchos más análisis en otros momentos del seminario creo que sería lo más destacable en los textos que nos llegan hasta el cárrafo 12 es decir ¿saltamos de esa manera o os parece que eso es absolutamente indeseable y que hay que y que hay que leerlo todo todo sin más solo leer alguien y los demás estamos a la espera de que salte bueno ni siquiera la definición final pero os recuerdo todo esto para que veáis lo que acabo de decir yendo al final del parágrafo 11 por ejemplo encontramos esto las proposiciones analíticas son aquellas proposiciones que tienen validez con plena independencia de la índole del contenido de sus objetos y también pues de las formas de vinculación objetivas ahora ya pura ontología ni siquiera son por tanto proposiciones que cabe formalizar por completo y que cabe captar como casos especiales o meras adquiriciones de las leyes formales o analíticas que surgen de este modo la formalización consiste en que en las proposiciones analíticas dadas todas las determinaciones objetivas se reemplazan por indeterminados y estos a su vez se captan luego como variables ilimitadas y ahora por un ejemplo la existencia de esta casa entraña en la de su tejado sus paredes y el resto de sus partes eso es una progresión analítica ya que vale la fórmula analítica de que la existencia de un todo de alfa metagama entraña en general la de sus partes alfa metagama esta ley no implica significación alguna que esté dando expresión a un género o a una especie de contenidos está hecha a base puramente de categorías y formas categoriales ¿qué quiere decir? es que no es tan fácil pero simplemente si un todo tiene tales contenidos entonces la existencia del todo implica la existencia de sus contenidos y si uno de esos contenidos no existe entonces el todo no existe tampoco vamos pero esto ¿por qué decir que esté hecho a base de categorías entre comillas el pecado este general de Husser entre comillas cuando no hay que poco de aquí comillas forma categorial pues si por esto es la noción de todo pues claro un todo la existencia de un todo implica la existencia de sus partes y la inexistencia de una parte implica la inexistencia del todo da igual en qué terreno nos movamos da absolutamente igual en qué terreno por tanto todo pues es una categoría y la relación del todo y las partes en general aunque estas partes puedan ser lo del mundo de la conciencia concretas abstractas lo que quiera que sea ahí no estoy hablando más que de formas categoriales no estoy hablando de ninguna materia en concreto bueno más adelante diremos más sobre esto afortunadamente pero lo que se ha expuesto aquí debería bastar para poner a vista la diferencia esencial entre las leyes que se basan en la naturaleza específica de los contenidos las dependencias dependen de ellas y las leyes analíticas y formales que como basadas en las de nuevo con comillas categorías puras son insensibles a toda materia del conocimiento y ahora pone también materia del conocimiento entre comillas forma y materia pero recordaría Pablo pero no solo en el sentido de Kant sino en un sentido que más bien es pues nada la aplicabilidad de la matemática o de la lógica a cualquier sector de lo real ya está simplemente y ahora entramos en cambio si os parece por favor porque el seminario es más vuestro que mío cuando vosotros no estéis el seminario se muere pues en todo hay las partes si no hay partes pues en todo seguiré yo en mi casa a solas como si tuviera alguien delante hablemos y no hay fin y no hay eso no hay que ocurrir bueno concretum y cosa parágrafo el parágrafo faltante en otros en la segunda edición este sí incluso cuando lo hayamos visto hasta cierto punto el resto terrible de la investigación se nos vuelve superfluo porque bueno podemos eso no en una sesión de lectura pero bueno cada 15 días o en una sesión cada 15 días para ver 30 páginas las leemos ya en casa y traemos algún problema muy completo pero es que prácticamente con esto tenemos lo que es suficiente hay que estudiarse toda la investigación evidentemente pero no necesariamente hay que comentarla si no hay mucho de comentar porque además el tratamiento matemático que se hace pesado en la segunda en el segundo capítulo pues es muy muy completo pero deja fuera justo los problemas que hemos funcionado en estas dos o tres últimas sesiones en cambio hay que ir al párrafo 12 con mucho cuidado y ver exactamente qué contiene la noción de ding res cosa bien aquí empieza Husser ya en el título mismo diciendo bueno claro tenemos que transferir los conceptos de independencia y de dependencia al terreno de la sucesión y de la causalidad en cierto modo en las partes que hemos saltado ahora pues lo de las partes físicas también está ahí un poco analizado quizá haya que volver después sobre alguno de esos momentos lo iremos viendo es decir lo que tengo es ahora que considerar precisamente la duración la sucesión la duración real no va a entrar en esto ni estas otras duraciones tipo Blondel Versón Zubis y en las que se implica una especie de como de teleología vital casi casi en lo que aún no es vital el concepto de concretum como contenido independiente y aquí contenido puede entenderse ya podrían no decirlo más que una vez no cien mil veces o sea realmente es tremendo ya sabemos que la palabra contenido es un desastre pero claro tener que volver a decir puede entenderse en sucesión más amplia como objeto en general vale pues claro claro ya estamos en eso el concepto de concretum como objeto independiente en general no coincide con el concepto de cosa del mismo modo que los contenidos independientes no valen ya sin más como propiedades cósicas bueno bien concreto y mi cosa no son lo mismo lo que no quiere decir que la cosa no pueda ser un tipo especial de concreto pero en fin bien por ejemplo en el terreno de las sensaciones pero esto ya lo sabemos nos pongo nervioso realmente encontramos desde luego concreta pero no cosas es decir un cierto complejo de sensaciones que pues hombre si soy ciego me falta enteramente o yo que sé pero bueno esa no es a la unidad de una cosa pertenece más que un concretum singular le pertenece hablando en términos ideales ideales en el sentido quizá de que una cosa pues si es rota destruida demasiado pronto no puede desarrollar toda esta plenitud ontológica de la que ahora se va a hablar me imagino le pertenece una multiplicidad infinita según la posibilidad de concreta de una y la misma forma que se suceden en el tiempo y que van pasando constantemente de uno a otro en el sentido de los conceptos cambio y permanencia bueno vamos a ver lo primero si se trata de una cosa pues precisamente no tiene por qué ser en esta manera de afrontar acusa del problema podría ser una cosa que durara tanto como el mundo no te lo decimos una cosa solo tiene que tener una existencia breve y tal no 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 en principio a lo mejor pues por qué no una multiplicidad posiblemente infinita de concretos que tienen de peculiar estos concretos tienen que tener una y la misma forma pero no se nos dice qué significa eso si es que tienen que tener una y la misma especie o una y la misma capacidad de entrar bajo un momento de unidad cosas que también consideramos cuando hablamos de la conciencia interna una y la misma forma pero no se nos aclara que es forma y qué les pasa que se suceden en el tiempo vale sí pero no sólo que se suceden en el tiempo sino que pasan constantemente de uno a otro el tema de la continuidad del que hemos hablado ya varias veces aquí así fuerte fuertemente es decir necesito cambio y necesito permanencia pero a lo mejor lo que hay es sólo una ley de la variación una ley de la permanencia no necesariamente una permanencia real de alguna de esas partes me basta con que haya una ley que domine en toda esa multiplicidad y que sea la que vaya marcando de qué manera pasan unos concretos a otros que eso es lo que pero como que pasan unos concretos a otros si tienen que pasar serían abstractos no eso es lo que estuvimos diciendo el otro día que la ley de causalidad no es una ley de esencia sino otra cosa diferente que pertenece a otro a otro nivel distinto que las puras leyes de esencia bueno si no hay esa esa fluidez ¿no? de del permanente cambio o algo así pues entonces no tenemos una cosa y ahora se dice de una manera más clara o por lo menos se especifica esto se trata de una multiplicidad posiblemente infinita ya lo sabemos que está abarcada por la unidad de la causalidad ya sea por sí misma ya sea junto con multiplicidades de igual constitución que le corresponden de modo determinado bueno esto vamos a suponer que lo que quiere decir si es que si es que se deja entender porque aquí José siguió con más oscuridad y más dificultad que nunca o sea se denota luchando con el texto como estos lo hacen algunos redactores de tesis que los pueblos van a sacar una página que suban sangre y tal porque no hay manera que pues así el texto no fluye como casi nunca en la pluma no es que se fluya mucho pero en fin esta vez es que esto se embarranca aquí completamente bueno vamos a ver ya sea por sí misma es decir que podríamos considerar una cosa teniendo muy pocas relaciones con ninguna cosa mínimo de relaciones ¿no? siempre me acuerdo aquello de la piedra que situaba santo tomás sin saber lo profunda que es la fosa de las marianas bueno la piedra en el fondo del mar que no vaya a cambiar nunca porque no llegue a haber por allí ningún pececillo ninguna corriente de agua como si está a 11.000 11 kilómetros debajo del nivel del mar pues desde luego lo tiene muy complicado o junto con multiplicidades de igual constitución o sea cosas también que le corresponden de modo determinado probablemente que las metaboliza que las se alimenta de ellas que se aprovecha de ellas que se une con ellas pero como un río que va arruinando afluentes de manera que no pueda decirse bueno pues de repente esta cosa se ha vuelto dos no 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 sino que va de alguna manera relacionándose con otras ganando para sí mismo como alimentándose bueno vamos a suponer que es esto ¿eh? de modo determinado es decir claro que de nuevo causalmente que no es de cualquier manera como esa metabolización puede ocurrir es decir es decir es mucho esta expresión en español es más intensa que en esta frase es decir que respecto de estas multiplicidades la cosa no son sus multiplicidades sino que es la ley del cambio constante o de la permanencia constante de un cambio constante en fin respecto de estas multiplicidades hay una legalidad que hace dependientes unívocamente a los concreta que coexisten en cualquier punto del tiempo respecto de los concreta que les corresponden en el sentido del cambio o la permanencia a propósito de un determinado pero que se escoge al límite un punto anterior del tiempo es decir se nos ha convertido vamos si esto es el ex planans entonces realmente resulta trágica la dificultad de pluma que aquí afecta esto pero vamos a ver que puede querer decir esto fijaos que hace dependientes a los concreta que son justamente independientes bueno es una manera de marcar que claro que la causalidad no es una necesidad de esencias esa legalidad los hace dependientes unívocamente es decir si no si la legalidad pudiera dar saltos milagrosos la generación espontánea o cualquier cosa así entonces dejaríamos de tener una cosa no sabríamos si hay yo que sé una esquizofrenia radical falta de memoria total una no sé qué pues no sabríamos si permanece la misma realidad la misma cosa o no suponiendo que pudiéramos llamar cosa a algo subjetivo pero aquí lo importante es esto la legalidad hace dependientes a esos concreta uno tras otro o unos en relación con aquellos a los que se traga o de los que se beneficia o a los que toca y perjudica quizá de alguna manera la próxima determinada pero que se escoge al límite un punto anterior del tiempo o sea la causalidad no necesito relacionarla necesariamente solo con lo que en el principio ocurre sino que si tomo una fase posterior de esa cosa tendría que seguir las mismas leyes causales no es imprescindible decir no si no me remonto al origen pierdo una pregunta pero la unidad de la causalidad se refiere a la relación entre los concreta o a la relación entre los concreta la cosa es que si no hay esta esta causalidad no habría algo así como el momento de unidad que caracteriza la cosa en realidad la cosa es aquello que da de sí esta legalidad no ella da de sí la legalidad la legalidad da de sí más bien la cosa si entiendo bien vamos a vamos a intentar leerlo leerlo del todo la legalidad como veis tomada en cualquier momento del tiempo ad libitum no hace falta bueno si no asisto al origen no sé aquí que legalidad hay sino que no de alguna manera tiene que mantener por lo menos su mismo estilo a lo largo de toda la la historia de esta cosa si respecto vamos a leerlo hasta el final por oscurísimo que sea el modo en que esto está escrito si respecto de todo transcurso concreto de cambios o permanencia hablamos de uno y el mismo concreto que va cambiando que permanece podemos también decir las cosas son concreta o sea cada uno un concreto unitariamente abarcados abarcada por una legalidad causal según la cual por medio de los valores de los concreta para cualquier instante a saber las determinaciones que constituyen los concreta en el instante dado son determinables los valores de los mismos concreta para todo instante posterior de manera que estos últimos valores se pueden exponer gracias a los primeros como funciones unívocas del tiempo bueno la explicación es muy oscura pero yo creo que lo que se entiende es precisamente que no puede haber cosa sin una multiplicidad de concreta vinculados por una ley causal que a lo que obliga es a que el tiempo y el cambio se ven de determinada manera o más bien el tiempo se va a dar siempre igual pero el cambio tiene que tener una peculiaridad por la que yo pueda decir se trata sigue tratándose de la misma cosa aunque como en el barco famoso del ejemplo por el camino se le hayan reemplazado todas las tablas eso da igual la cuestión es que es el mismo porque la ley de las variaciones ha sido una misma todo el rato por así decir y no no se ha pasado no ha habido un salto en un momento y ahora lo pone aquí superformalmente pero las causalidades son cológicas ¿no? sí, sí la causalidad es ontológica por tanto es la causalidad ontológica la que hace que la concreta no pueda ser caprichosa la que responder a esa causalidad ontológica lo que pasa es que ya estás viendo que no se nos dice si hay qué es lo que determina que las leyes causales vamos si es que la manera en que lo he explicado hasta aquí me parece que ya más yo exagero ahora poniendo en letra pequeña lo que aquí en el original es muy difícil saber si es letra pequeña o letra grande o sea que es aún más difícil leer lo siguiente pero lo que no se nos ha dicho en el momento es si hay leyes causales característicamente distintas para unos y otros o en ciertas regiones de la realidad porque más bien lo que el texto que llevamos leíos sugiere es que en el fondo la causalidad es una y la misma siempre y el raro sí, sí, sí desde luego ontológico no se nos dice cuál es el origen de eso porque lo que estamos viendo es que se trata de la manera en que los los concretas perduran en el tiempo pero normalmente cambiando de manera constante incluso si cambiaran eraclitanamente no se podría decir bueno no es el mismo el momento siguiente sí es el mismo porque aunque todas sus partes concretas hayan sido reemplazadas por otras lo han sido según la ley que es a la que él obedece intrínsecamente y en ese sentido no se puede decir ya es otro ya es radicalmente otro no incluso si nos ponemos en la famosa hipótesis de que se mete en el río de eraclita tal como hemos medido esto sería así todas las cosas tienen que estar vinculadas causalmente por así decir a ellas mismas y a los que se ponen en contacto con ellas significa eso que hay las mismas leyes causales en todos los órdenes la sugerencia más bien es que sí es que el principio de causalidad rige de ese modo y que entonces no se ve que tenga que ser la causalidad diferente cuando estoy hablando de química que cuando estoy hablando de física que cuando estoy hablando de cualquier otro terreno en el que pueda haber realmente cosas por tanto aquí no se toma en principio ni siquiera la prevención de que en el caso de las subjetividades la causalidad sea motivación en vez de simplemente causalidad lo que pasa es que tampoco está claro el texto sugiere que se podría hablar de cosas también para realidades subjetivas no está diciendo esto se limita solamente a lo mundaná sino que no es que pasa que los concretos los hemos estado considerando como si estuvieran fuera del tiempo pero los concretos perduran y esa perduración es una perduración en realidad causal esto es una cosa que ya se había observado desde los análisis de Locke a propósito de la idea de sustancia o los de Hume ¿qué significa sustancia? que hay una ley que usar aquí debajo que fuerza a que esto no desaparezca que esto por así decir se cree de sí mismo no a que haya un soporte desconocido y tal sino más bien que haya una correspondencia causal entre un momento y otro momento de la historia de la vida o del desarrollo de determinada cosa entonces esto es como tener un determinado conglomerado de concretos todos los cuales pueden ir variando de manera diferente si se metabolizan con los concretos de otra cosa próxima pero que de alguna manera mantengan una unidad de permanencia porque haya un modo de variación que sea constantemente el mismo de algún modo no porque haya una de nuevo no hay una sustancia aquí hay solamente una peculiar manera de termino que luego fue utilizando también justo mucho fluir un concreto en otro que es una cosa bien rara vamos a otra vez al problema del continuo en el sentido clásico aristotélico no tanto en este lío interrelativo sobre otro diálogo que es una aristotélica claro pues el tiempo depende de la sustancia pero aquí no tiene por qué depender sino simplemente es que la continuidad es una característica esencial de cómo un concreto perdura pero al decir que son términos ideales una multiplicidad infinita el concreto se situa en un plano en un mundo en un plano eléctico no lo que yo creo que quiero decir ahí es que yo puedo considerar cualquier realidad sin temer necesariamente o sea que la causalidad misma determinará cuando se muere o se termina esa realidad pero que en principio la causalidad podría conservarse como en la piedrecita esta del ejemplo de santo Tomás desde el principio del mundo al fin del mundo es decir que no necesito decir bueno puede haber cosas cuyas leyes causales las obliguen a morir o a descomponerse pero que en principio el ser cosa puede idealmente considerarse tan constante como como se quiera no hay una obligación sino sólo que si en cualquier momento de su desarrollo tú lo atiendes descubres con qué clave va a continuar ese desarrollo pero bien antes has dicho a lo mejor no lo haría que y los concretos en qué tal son donde están realmente las esencias o sea las cosas no no o sea no 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 espérate es que no vamos a ver esto ahí le das un giro más duro a la cuestión porque habría que decir en realidad tienen los concretos tienen las cosas especies naturalezas o no o son solamente los abstractos los que tienen especies y ese es un problema que esto lo deja muy abierto todo lo que es de suyo abstracto cae bajo una especie eso no hay duda pero en realidad los concretos más bien es la causalidad lo que los diferencia de una manera radical esa causalidad claro estará diciendo con qué cosas pueden entrar en relación digamos en relación metabólica con cuáles no pero por qué determinadas determinadas cosas admitan esas relaciones metabólicas y otras no eso es algo que parece que no responde el texto para nada y que deja por tanto completamente fuera el problema de si las cosas tienen una naturaleza particular una naturaleza propia o si esa naturaleza sólo deriva de lo que la observación de las leyes causales a las que están sometidas nos dice y nada más cuando en principio la variación causal podría ser del mismo orden para cualquier cosa es cierto que un libro pues cambia mucho menos que una persona o que un pero hasta qué punto causalidad significa siempre lo mismo sólo no es raro que lo que sea este párrafo vamos a tachar no se puede tachar pero por otra parte si lo metes tienes que meter un tratadito entero aquí porque si bueno en fin esto sólo me dice muy de lejos que ciertamente claro estar hablando de concretos sin tener en cuenta la perduración en el tiempo pues es una cosa disparatada concretos coexistentes que puedan entrar en relación concretos que perduran si no hablo de eso como estoy hablando realmente de concretos pero si hablo de eso entonces tengo que decir que los concretos sí que dependen de algo para poder permanecer siendo lo que son ¿de qué? de una ley causal de su variación de su permanencia y de su variación ¿eh? ojalá hay cosas hay partes en ellos partes concretas en ellos que puedan perdurar prácticamente inamovibles ¿no? quizá no sé si hay algunas no hay algunas neuronas que no se nos mueren ni nos nacen ni nada en fin eso ya lo dirá el especialista y en cambio todo lo demás pues está sometido a una variación imprescindible pero no depende solo de la cosa en concreto depende también del sujeto que está viendo la cosa de su índole de su especie de su naturaleza pero de momento solo sabemos que lo que tiene especie son los abstractos y que en ese sentido si el concreto lo que tiene es una forma de unidad esa forma de unidad en la medida en que depende de las partes que la fundan puede verse a su vez ya que es un abstracto puede verse a su vez como algo semejante a una especie pero no es decir mesa bueno vamos a tomar un ser natural o un ser artificial porque ahí ya otra vez nos guiaríamos pero decir árbol o precisamente ciprés ¿no? eso es una especie propiamente dicha no es fácil no es fácil con esta manera de presentar el asunto decir eso tiene aquí las ayudas muy oportunamente quien la ha pedido Pablo si muy brevemente usted hablaría de 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 una esencia concreta que luego tiene su distancia en tal o cual en tal o cual y luego las esencias abstractas que si son las esencias materiales las esencias en sentido pleno son esencias que corresponden a los momentos abstractos ¿no? el color azul o el color ¿no? o cualidad sensible o sentimiento o en la región conciencia pues imaginación o o sea que y esas esencias concretas que tienen las en las cosas o también concretos psíquicos sus instancias concretas sí se parecen más me parece a lo que Zubini entendía por esencia justamente como sustantividad formada por diferentes notas la cuestión la cuestión es si este texto tal como está permitiría hablar de esencias concretas que es terminología posterior o realmente el planteamiento es tan tan abierto que justo como decíamos si metes aquí un tratadito además pues puedes completar esto pero si no lo dejas de tal manera tan formalmente presentada la cuestión que no no sabes si hay verdaderamente una especificación de las leyes causales según las digamos las regiones es decir las esencias concretas de las regiones de cosas o si no y es justamente porque este concepto de cosas es muy muy fuerte no está no alude a la motivación como un tipo de causalidad diferente de la causalidad de la que se habla en general y por tanto en principio habría que decir hombre aquí se está pensando más bien en cosas del mundo no en cosas subjetivas y en ese sentido pues bueno se puede hacer un análisis tan en general de lo que signifique el mundo mundo empírico mundo real que no hay por qué entrar en si hay regiones diferentes esencias concretas que pertenezcan a regiones diferentes o si más bien con hablar sencillamente de lo que significa causalidad de un modo muy global tenemos bastante si esas esencias concretas se tomarían precisamente de las formas de unidad a lo mejor de alguna manera sí porque las formas de unidad son aquello que parece que se somete a estar abierto a que nuevas y nuevas partes puedan entrar dentro del mismo concreto sin deshacer su naturaleza su esencia concreta pero la cuestión estaría en cómo distingo esencias concretas como realmente cómo las distingo sí está muy bien muy bien planteado claro es cierto que la causalidad sí que ha sido dado por lo menos desde esta la conceptualidad de la primera edición a la individualidad del concreto es cierto claro lo que es el modo del concreto el nuevo sigue siendo cosa por así decirlo pues ese la cosa viene individuada por lo que puede ser un elemento causal yo lo que entonces sí hay una contribución de la causalidad a la a la individuación o la individualidad del concreto en ideas 3 esto vuelve lo que es claro la conceptualidad de la foto es otra claro el sentido fundamental ya ha tenido lugar pero ahí hay una diferencia entre lo que llaman el fantasma el mundo como puro fantasma no sometido a causalidad o considerado en su aspecto puramente fenomenológico donde rigen por ejemplo la concrescencia entre los géneros color forma extensión y luego la forma en la cual ese fantasma va a ser cosa o débil y ahí sí hay una una causalidad pero claro ahí la causalidad está fundada en lo fenomenológico mientras que en este caso no en este caso quizá lo primero es la causalidad y la la y lo otro son pues el modo en el cual eso me aparece a la a la conciencia por eso creo que quizá en la primera edición no sé habría que ver pero también los concretas psíquicos están sometidos a la causalidad a la causalidad de tipo fisiológico y de hecho y para volver a lo que antes planteabas a mí me da la impresión pero claro eso habría que ver en la quinta investigación y en los pasajes de la quinta que son propios de la primera edición yo creo que lo fenomenológico es un estrato fundado en lo cósico es decir ahora los psíquicos un estrato fundado en lo cósico sí 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 eso es inaceptable luego en la pues en la segunda edición y a partir del giro trascendental exactamente aquí de lo único de lo que se llega a hablar es de por ejemplo en el párrafo siguiente cuando ya lo he puesto esto en letra pequeña yo no sé si en realidad bueno me parece que no hay letra pequeña es que es una cosa muy rara está muy poco se habla de ciertas leyes causales como si evidentemente como si hubiera una pluralidad de leyes causales no es lo mismo la causalidad intrinseca a la permanencia de un árbol que la causalidad intrinseca a la permanencia de una morsa pero bueno hay ciertas leyes causales que hay de nuevo el problema es si se trata de esencias concretas o de naturalezas incluso o de esencias regionales la cuestión está en cómo realizo la abstracción de esa esencia concreta viendo cómo se comporta causalmente ya está diciendo ah mira todo está sometido al principio general de causalidad pero ve aquí que hay leyes que puedo decir que son las típicamente biológicas y leyes que son las típicamente físicas aunque tengan todas el estilo de leyes causales y en ese sentido hasta la distinción de individuos tendría que ver con lo que la causalidad da de sí no tanto esto es un individuo bueno es un individuo si se comporta de este modo y si no resulta de lo más desconcertante es como esto sí ponernos para los muy muy aficionados a la ontología que ciertamente no suelen ser la mayor parte de filósofos del presente es como ponerte un caramelo en la boca y que no sepas bien cómo se podría eso extender si queremos caracterizar una conexión según ley de esta índole que hace de un grupo de concreta un conjunto o sistema de cosas que están bajo ciertas leyes causales de un modo más formal y con mucha más precisión podríamos proponer lo siguiente un grupo de concreta resulta que es una cosa si hay una ley causal que lo vincula de tal manera bien la formalidad del asunto pues ahí la tenéis pero en fin casi no es legible ¿no? porque esto que dice que hace de un grupo de concreto un conjunto sistema de cosas o una sola cosa claro un conjunto o un sistema de cosas o una sola cosa exactamente es que es eso la individuación acaba de decirlo también Pablo aquí depende muchísimo de la causalidad entonces parece que tienes ahí una morsa pero la cuestión es que se comporte como una diferencia entonces si no se comporta así pues no sabes qué hacer con ella ¿no? es no que sea decepcionante porque realmente entra de una manera tremenda en problemas que normalmente uno los deja para otro momento y tal y cual pero no es que lo resuelva ¿no? sino bueno sean g tal 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 n concreta cualquiera cualesquiera ¿no? esto de poner el latín abstractum abstracta concretum concreta en fin lo siento parece que es lo que había que hacer en la traducción la determinación temporal t ha de tener en ellos siempre el mismo valor y ha de cambiar en concordancia consigo misma cuando a continuación introduzcamos variación los símbolos alfabetas significan en general diferentes especies de determinaciones así como los símbolos g tal tal designan en general diferentes formas de unidad concreta esto no excluye que haya en estas relaciones igualdad en cuanto a la forma aunque naturalmente si todos los g sub lambda son de uno y el mismo tipo por ejemplo g y ahora la lambda se ha ido ahí arriba las determinaciones correspondientes en los distintos g no han de ser hasta dos puntos idénticas que ellos resulten en vez de mera semejanza o igualdad identidad individual bueno el mayor problema aquí de este texto tan oscuro es el que afecta precisamente a que t vamos a que el tiempo mismo esté sometido a un tipo de variación que no es causada bueno si yo pongo un momento de simultaneidad y como todos estos g digo la t es la misma pero claro ahora he tenido que decir lo que pasa es que la causalidad supone que haya que haya tiempo para que pueda desarrollarse y la variación del tiempo no es una variación causal ¿qué hago de t a t más uno t es tal como trato eso ese es el texto siguiente en ese sentido no creo que no aclara este punto que es fundamental si pensamos ahora los símbolos tal como variables la ley causal consiste sobre todo en que no es posible una variación libre se trata de concretos y sin embargo no pueden variar libremente sino que gracias a un valor arbitrario pero determinado de t de sub 0 por ejemplo y los valores correspondientes de las variables quedan unívocamente determinados los valores de estas variables para cada posterior punto del tiempo unívocamente es decir aquí la causalidad es legalmente férrea no es estocástica probabilística ni nada de causalidad hay una determinación unívoca que costará el trabajo empírico que sea saber cuál es pero desde luego esta ley no concierne sólo a los N G que hemos considerado sino en general a concreta de las formas G o sea a cualquiera concreta de la clase de formas de concreción que pertenezcan unitariamente a la idea de la causalidad o sea no dice que pertenezcan a regiones distintas sino que estén en general sometidas a la misma ley de causalidad como si realmente como si el mundo lo ha sufrido antes Pablo y antes que el niñal lo hemos sugerido varios como si el mundo fuera una única unidad causal realmente series de individuos pero que en él hubiera que decir la causalidad últimamente es la misma de las sistemas las leyes elementales a partir de las que se edifica esta ley tienen puesta el índole que sobre su base puede determinar si unívocamente como cambia cualquier concreto un singular que se presente tanto si se lo considera presuponiendo su existencia como única cuanto si se lo considera presuponiendo su coexistencia con cualesquiera otros concreta bueno sigue siendo una pequeña vamos dar un poco de juego al hecho de que se ven leyes causales que por ejemplo aceleran los cambios de una realidad y en cambio hacen que la realidad pueda cambiar muchísimo más lentamente por mucho que se trate de una causalidad pero claramente no se sigue ni la misma velocidad ni la misma naturaleza del cambio etcétera habría que complementar todo esto fijando el concepto de sistema causal esencialmente unitario o el de un grupo de cosas abarcado por una unitaria acción recíproca se trata del caso en que una legalidad especial vincula unitariamente a todas las cosas del grupo considerado de tal modo que por ejemplo si desaparece una sola cosa tengan inmediatamente que modificarse las series del cambio de todas las demás y que en general la partición del grupo en varios recíprocamente equivalentes o sea en grupos con series de cambios meramente coexistentes en el tiempo pero relativamente independientes los unos de los otros sea imposible pero de nuevo esto no significa que no haya un mundo sometido a la misma consideración causal sino solo que a lo mejor bueno puede haber grupos que o sea son más velocidad menos velocidad o un tipo de cambio el metabolismo pues no lo tiene en toda la realidad en fin es muy diferente el intercambio que mantienen las realidades físicas con las biológicas con las violas etcétera bueno pero ya está o sea realmente no se nos dice más más bien qué es mundo serie de cosas la noción de mundo que hay aquí detrás voy a hablar un momentín más y dar la palabra a quien la haya pedido la noción de mundo que hay aquí detrás es esta es como un intermedio entre lo que había sostenido Aristóteles y lo que más bien tiende a sostener Brenta como sabéis en Aristóteles no hay una sustancia de sustancias sino que el mundo es una colección de sustancias y ya está uno tiene una unidad y en cambio aquí parece que la cosa es diferente que la unidad causal lo abarca absolutamente todo y que sólo bueno se especifica de una manera que aquí no resulta controlable porque esa especificación se puede formalizar de este modo como acabamos de ver diciendo bueno lo que yo no veo es como se pasa de un momento del tiempo al siguiente porque eso no es causalidad y no sé qué clase de dependencia abstracta puedan tener los momentos del tiempo los unos con los otros porque eso en realidad aquí no se ha tratado y como ya vimos cuando se trata del tiempo interno se trata de un modo que no tiene esencialmente que ver con esto sino que es esa forma de unidad que va como vamos permitiendo que nuevos y nuevos instantes de tiempo subjetivo entren en el mismo bueno pues aquí el mundo sí que aparece no exactamente bueno casi como un concreto el mundo el mundo sin saber si hay infinitud o no de él porque en realidad la unidad de la relación causal es una unidad completa es decir no puedes efecto mariposa si queréis no puedes considerar según lo que aquí hemos leído que pueda haber alguna realidad dentro del mundo no sólo que no esté relacionada causalmente con ninguna sino más bien que no esté relacionada causalmente con todas de alguna manera sólo que puede ser según leyes vamos efectos diferentes evidentemente no que la relación de una aspirina conmigo no sea la misma que la relación de otra persona conmigo pero en definitiva la unidad de la acción causal parece que se mantiene plenamente vamos no puede haber nada en el mundo que no esté causalmente condicionado no sólo en la serie del concreto que es esta cosa sino en la coexistencia con cualquier otra cosa por lejana que sea la manera en que pueda estar así relacionado vamos todavía a leer valientemente un poco más hasta el final hasta quedar completamente exhaustos de causalidad no explicada sino solamente sugerida de un poco feroza pero está usted diciendo que el mundo es una especie de red causal plenamente determinada y así puede ser que la razón objetiva no tenga límites como dijimos el otro día porque si no es decir que cada momento del tiempo pueda yo de alguna manera ponerle aquí una T cero uno no sé qué tal y pueda en cierto modo hacer un análisis de toda la realidad como si hubiera una especie de discontinuidad fundamental porque la continuidad la aporta la causalidad pero nos sugiramos más cosas dificilísimas una sola tarde estamos dándole la razón a los que decían que este seminario si sería fenomenología inaugural pero seguro que no era inaugural rápidamente iba a ser la limatía es terrible pero lo vamos a hacer en la causalidad los concreta de un instante son ya de suyo ya vinculados otros concreta coexistentes dependientes de los concreta de instantes pasados y por tanto en cierto sentido son dependientes claro si en cierto sentido pero en este sentido como intermedio no porque ellos sean abstractos sino porque todo en el mundo está causalmente relacionado gracias a esta variación no causal que tiene el tiempo el tiempo mismo por debajo de todo esto pero no hay ningún análisis directo sobre lo que quiera decir el tiempo en este caso bueno notese sin embargo que el concepto de independencia lo hemos definido hasta ahora únicamente como independencia en la coexistencia es verdad que hemos hablado también de cambios pero lo hemos hecho solo en un sentido afín al que se usa en geometría en la que los nexos funcionales de la coexistencia se aclaran mediante la consideración ideal de las variaciones concomitantes de modo que no se hace referencia alguna a dependencias causales claro le decimos con la variación idéntica no en los cambios geométricos solo se trata de sustitución variante de determinados valores singulares en una ley y de la prosecución pensada de las series de valores codeterminantes como veis la traducción es muy fácil de hacer y de luego de leer lo mismo en nuestro caso pero los conceptos de contenido independiente y contenido dependiente se pueden universalizar fácilmente de modo que habría que diferenciar entre el caso de la coexistencia y el de la sucesión lo único que necesitamos para ello es ampliar convenientemente el concepto de todo y los conceptos que analíticamente le pertenecen a fin de que quepa hablar no solo de todos unidades vínculos de la coexistencia sino también de los de la sucesión ahora dejo la palabra aquí en la pedido por favor nuestros conceptos entonces se pueden trasladar sin más también a cosas simplemente tomando en cuenta el peculiar contenido que toma en las cosas el hablar de existencia y coexistencia se proclama palmariamente la independencia y la independencia absoluta la independencia en el sentido absoluto es la definición cartesiana de sustancia aquí sin embargo nos llevaría demasiado lejos ay 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 considerar las complicaciones que introduce la relación causal porque evidentemente la relación de sustancia cartesiana no la estamos aquí aplicando solo se aplicaría al mundo entero o algo así pero no nos limitaremos a los concretas que suministran los fundamentos de las leyes sobre cosas o sea los únicos reales y que de instante en instante se van encadenando en todos temporales no vamos a vernos las en adelante pues con cosas pero van a poder ser decisivos en lo que siguieron los conceptos universales extendidos a las unidades de sucesión quiere decirse en realidad el análisis fenomenológico no necesita causalidad yo me voy a meter en el análisis fenomenológico ya he dicho no hay ni una sola parte del acto que sea parte del objeto ni una parte del objeto que sea parte del acto en ese sentido aunque lo acaba de decir Pablo la conciencia pura en realidad pertenezca a una realidad de tipo cósico yo ella se puede considerar en relativa abstracción y cuando la considero en esa abstracción tengo tiempo pero no necesariamente causalidad y por tanto al no ser ella una cosa las relaciones causales las tiene bueno siempre antes el término fisiología pero no está mal porque en realidad las tiene como la psicología genética de verdad no las pensaba tener pues sí habrá dependencia del cuerpo habrá dependencia de otros factores que no son la conciencia misma pero la conciencia se puede aislar en ese sentido claro con la extraña pretensión de que si la aíslo voy a tener un tipo de análisis que son previos a todo a todo no del todo porque la ontología ya ha funcionado pero ahora me voy no quiero saber más de cosas porque la conciencia misma no es una cosa entonces la conciencia depurada entonces mi análisis no va a necesitar todo esto no voy a usar el concepto de causa nunca más en el libro sin que eso no quiera decir que y claro ya el parecido aquí con Rentano es enorme estoy haciendo una psicología descriptiva la verdadera psicología es genética es decir la verdadera psicología tiene que entroncar esto en la realidad del mundo en la realidad mía como parte del mundo en la realidad empírica en general este es el extraño juego del asunto no ignoro este concepto tan particular porque si no hablo de la causalidad en ningún sentido pues no puedo hablar de ontología propiamente dicha pero la causalidad pertenece a lo ontológico y no exactamente a lo fenomenológico sorpresa y por qué no es que la motivación no es lo mismo es que bueno asunto que lleva también lejísimos porque como sabéis de sobra saber si causa es algo que se puede captar en la experiencia adecuada es un combate continuo desde que Geun dijo que no desde que Kant dijo que no pero Mendevion dice que sí pero bueno lo aplican más en realidad a motivación pero la motivación como un tipo de causación eso es de una importancia enorme por ejemplo pues Michel Henry puede pasarse sin el concepto de causa prácticamente y eso pues tiene que sorprender a cualquiera que quiera hacer a la vez ciencia y filosofía porque tiene que parecer siempre que hay una especie de salto de abismo ahí muy muy raro ¿no? Michel Henry puede explicar en qué sentido esa exteriorización pero ya no trata este tema ontológico aquí este ejemplo lo ha introducido así y ciertamente para decir no se trata en absoluto de pensar la cosa de manera cartesiana tal no se trata de eso porque si hubiera que pensarlo así que sería más bien en el mundo entero del cual nosotros por concretos que seamos seríamos como parte esta de nuevo claro la influencia del aristotelismo es esa es que el hombre es simplemente una parte de una realidad que no abarca por completo y eso parece obvio bueno pues justo eso no es obvio en gran medida la filosofía depende de que eso no sea obvio pero aparentemente pues como que no en fin vamos a ver tiene usted un cáncer si o no vamos eso aquí no tiene nada que ver con en fin la filosofía concreta diría bueno yo sin darle la palabra a quien la ha pedido un montón de tiempo ah no a que antes había sonado esto a mi me gusta muchísimo un punto de la filosofía concreta es decir bueno de lo que Marcel ha sugerido que empieza diciendo que hay una una oscuridad radical en el centro mismo de cualquiera de estos análisis que es la vinculación que digamos yo tengo con mi propio cuerpo porque esa vinculación es a la vez ser dueño y ser siervo ser un esclavo del cuerpo no voy a morir cuando se muera mi cuerpo maldito sea mi cuerpo pero a la vez yo mando y que ese tipo de oscuridad no hay manera de descifrarla plenamente claro unos tenderían a la ontología y ya está y otros podrían tender a la fenomenología y ya está como pasa con la fenomenología material de Henry de una manera tremenda radicalísima porque Henry puede plantear problemas por ejemplo a los que le interesan a Carla como es incluso el modo sexual de ser la subjetividad pero eso no sería el modo corporal de serla en los análisis de Henry que es lo que tiene esa especie de peligro no llegan hasta ese punto y es verdad la relación de mí conmigo mismo es de una oscuridad verdaderamente extraordinaria y es ahí que está el problema y bueno hasta aquí volverá hoy pero es tremendo realmente apasionante y a la vez es durísimo no sé qué os parece no hay que desesperar de la filosofía no dice más ya hemos sacado no sé todo lo posible del asunto pero no dice más bueno podemos abandonar este asunto he tocado esto ciertamente porque si hago ontología y no hablo de cosas y no hablo de relaciones causales y tal pero vamos a dejarlo y ni siquiera vamos a plantear el problema de la naturaleza del tiempo como si pudiera ser en general el tiempo sino el tiempo fenomenológico sí la que ya vimos más o menos pero no otra cosa así que psicología descriptiva pero no psicología genética y no ontología en el pleno sentido del término hasta ahí se llega bueno hemos hecho mucho el próximo día que será dentro de 15 días si nos vemos toda la tercera investigación idea en este momento horrible pero que seguramente dentro de unos días pues se reproducirá el interés en nosotros podemos fijarnos cada uno en la parte que menos resulte comprendida mejor la cuestión de las partes físicas que ha quedado ahí tanto aislada pero que se aplica mucho más al espacio que al tiempo las partes del espacio eso creo que lo toca más o menos pero no las presuntas partes del tiempo justo ese análisis realmente falta yo creo que falta que por completo y sería lo lo verdaderamente decisivo porque todo el resto de la tercera investigación pues hombre son detalles muy interesantes pero que veremos aplicados en concreto en determinados momentos en los análisis de la quinta vamos a partir este momento en trozos sí se puede hacer los momentos pueden tener trozos porque la definición de momento siempre es relativa a un determinado tipo de todo entonces un momento tiene trozos hombre no son trozos en absoluto claro son pero es más bien las especificaciones del segundo capítulo se refieren a eso o sea considerad todo esto que por duro que ya ha sido hoy ha sido no sí por favor o sea reduciría complejidad si se introdujera la trascendencia se parece haber desaparecido del panorama filosófico por lo menos desde el año es que precisamente ese tipo de cosas son vuelvo claro estoy muy muy en ello y me parece cada vez más interesante ese tipo de cosas o bien las introduce la especulación a lo bárbaro o bien las introduce la fenomenología como filosofía concreta por ejemplo el ejemplo que antes ponía y que es deslumbrante la esperanza la promesa ese tipo de cosas tal como la que escribe Marcel y que por desgracia no están Heidegger desde luego no pero Marcel es consciente de que lo está superando es consciente de que está superando a Jaspers y luego extrañamente pues no la no lo han tratado a fondo ni de Binance ni de Henry no lo han tratado eso a fondo por ejemplo para poder hacer una promesa cuáles son las condiciones y probablemente la condición es una especie de atarse con una trascendencia que no depende ni de ti ni de mí pero cuando vaya a devolverte el hacha que me has prestado tú te has convertido en un asesino y otro no te la devuelvo es decir no es que yo diga mañana como te voy a seguir queriendo mucho no quien sabe la promesa no es de ese estilo la esperanza no es de ese estilo y donde está el asidero intemporal sin el cual no se puede hacer eso pero el ser humano es un ser que promete por ejemplo es absolutamente esencial eso sí es un acto de hablar de acuerdo pero que significa que prometa algo que está haciendo confía se lo está prometiendo a sí mismo yo me voy a mantener siendo el mismo porque para eso soy yo muy chulo y voy a ser el mismo caramba no claro no el otro va a ser el otro el mismo o sea no me fío ni por un solo no me fío de mí del otro para nada pues claro entonces no hay promesas hay como dije alguna vez que pasaba en la vieja complotencia ahora ya no los pactos son pactos si cuando llega el día de cumplirlos se cumplen si no se ve que no eran pactos es un principio moral verdaderamente desconcertante y estupendo que rompe claro la estructura de la promesa ahí no hay trascendencia ninguna pero no es así ese tipo de análisis ¿por qué demonios la filosofía clásica moderna no los hacía? es la terrible pregunta ¿por qué se los dejaba a la literatura? ¿por qué es mucho más a veces satisfactorio leer a Lagos Foucault o a que leer a es una pregunta relevante porque en la filosofía era antiguo es cristiania claro claro ¿por qué hoy no es filosófico hablar de transversión? hoy sí es filosófico pero en muy determinadas tradiciones que no están precisamente favorecidas por la moda ¿es un problema de moda o es un problema de que se considera no filosófico? yo creo que es más bien es un problema de moda porque cuando yo empleo la palabra misterio como lo hago en un modo parecido al de Marcelo se te ponen los pelos de punta a los que les hablo y yo diga en fin no estoy hablando de teología no estoy hablando de quiromancia es una cosa que se puede analizar de otro modo por ejemplo es ¿qué significa? ¿qué es eso? ¿por qué eso? yo que sé por qué es Pablo me acaba de convencer de que a de que a no barbarás no lo traduzcamos ¿no? pero en fin no sé habrá que ver casi yo creo que sí que hay que traducirlo para criticarlo para criticarlo pero todo es traducirlo primero a Arishio para criticarlo menos ¿no? no, no, también Arishio para criticarlo pero no lo de Papagas es muy interesante por la influencia enorme que tiene hoy en día y bueno porque también hay cosas interesantes igual a mí también me interesa y no estoy tan absoluto de acuerdo con él o me interesa Gustavo Duero y ser materialista porque le obligan a la fenomenología a la fenomenología rastronetal a manifestar tanto mejor su fundamento sus convicciones y sus apuestas de fondo y para eso Papagas me parece esencial porque Kusser por ejemplo dirá tras el surgido trascendental que la subjetividad y sin embargo es como dices tú la realidad en sí la intersubjetividad también dice Leia que es irrealidad habla de la irrealidad trascendental de la subjetividad trascendental pero eso es una cosa tremenda por ejemplo en su oposición con su vida no lo digo para provocar a Diana pero claro es que eso que ha dicho Diana esa forma de matizar el del suyo y de toda la razón eso ni siquiera Kusser lo aceptaría ni siquiera Kusser o sea Kusser ni siquiera eso ni siquiera se matiza a pesar de que no hay una minimosidad de la subjetividad yo diría que es irrealidad la la correlación es irrepasable y hay que enfrentarse a eso con todas sus consecuencias y eso no lo permite ni la pagas ni la oposición no, no, no en absoluto no iba a decir simplemente de manera así retórica que esto que tú dices debe animar a todo el público presente y ausente a pensar que sí que hay que leer a Kusser a pesar del lío de hoy que si realmente es capaz de superar tantas cosas que aquí estaban solo incoadas y quizá mal digeridas presentadas por una manera brusca Kusser no era tampoco un niño cuando escribió esto es también muy notable pero claro sí luego él decía siempre que era filosóficamente un niño cosa que todos todos lo somos sin duda pero es verdad que Kusser es también mucho más interesante de lo que puede parecer tomado solo desde estos puntos hemos visto que el texto da para muchísimo y a la vez vamos da para mucho pero da poco él o sea da un poquito y adiós pero eso es muy útil porque si no tenemos que hacer que hay que leer más a Kusser ciertamente y al menos Kusser no ha salido de la moda no del todo otra cosa es que leerlo con profundidad pues no es tampoco lo más normal en el mundo pero en fin eso en cuanto a las preguntas de antes sobre la trascendencia yo creo realmente que se trata de lagunas misteriosas y que en ese sentido como el otro día decíamos el interés por Levinas o por Henry suele significar que hay un interés filosófico mucho más amplio y más fuerte que el que es corriente porque por el camino que hemos iniciado hoy pues ahora iríamos directamente solo a lo mejor un tipo de filosofía analítica olvidándonos de la fenomenología por ejemplo pero claro ciertamente si empezáramos a basarnos mucho más en la estructura del lenguaje que en la estructura de la conciencia para hacer ontología pues dentro de un rato nos veríamos en esos bonitos problemas yo pertenezco al consejo de la revista Teorema y tan orgulloso pero claro si el artículo en inglés se debe usar o no o por qué falta en serbio en fin claro hombre no sé que te diga la filosofía puede ser solo eso bueno profesor y que él no estaba bueno conforme con ello y tuvo esa esa escritura enorme de la investigación pero no solo pero claro aquí habla de que pueda tener la neutralidad ontológica de la fenomenología o psicología descriptiva y sin embargo y sin embargo como bien has explicado esa psicología descritiva o fenomenología es una ciencia regional en la primera edición no pertenece a la pura objeción como la idea es uno y es incluso una ciencia fundada que tiene como basamento ni siquiera regional es una especie de abstracto para una ciencia bastante o sea es cierto es cierto sí 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 claro es una ciencia fundada en lo góxico en lo causal exactamente y es precisamente lo que tiene en cuenta la psicología genética en el tal sí sí tal cual extensión de la psicología descriptiva sin embargo claro ¿por qué Cussell generaba eligencia a esa psicología descriptiva si está porfinándola de esa forma y haciéndola dependiente de la causalidad es decir ¿qué ganancia como diría yo en lucidez que ganamos en lucidez al partir de la psicología descriptiva ahí están siempre suponiendo que la causalidad de algún modo nos va a entampar nos va a guiar y hay que empezar desde la psicología descriptiva claro luego el surgido trastendental va a ser mucho más radical y va a decir bueno partamos radicalmente de esto claro eso es una cosa muy fuerte y volviendo a esto del claro él decía yo soy niño dado el universo que que tengo ante mí y que descubierto el universo en el sentido del campo de la fenomenología trastendental o la fenomenología trastendental como campo y todos los presupuestos que hay que ir levantando y demás pero claro lo que eso no es es una expresión muy bonita que está en filosofía primera en tomo primero pero también en el tomo segundo cuando habla de la reducción y dice que la reducción nos enseña que no somos no somos hijos del mundo somos otra cosa venimos de otra cosa absolutamente irreductible exacto exacto bueno tengo que decir también que si alcanzara la edad de Matusalén quizá dejaría de ser un niño filosófico pero solo quizá bueno muchas gracias a todos no os desanibéis lo vayamos a de tanto